Hola, buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a una nueva edición de nuestras charlas AT. Hoy nos acompaña en este encuentro digital nuestra compañera del equipo de People, Belinda Sánchez, que nos va a hablar de psicología positiva en tiempos de incertidumbre. Buenas tardes, Belinda. Durante los próximos minutos, Belinda nos va a introducir en esta corriente que surgió a finales de los años 90, que es la psicología positiva. Nos va a hablar de qué puede aportarnos en estos momentos de desescalada, además de nuestra vida en general, una vez que lleguemos a alcanzar esta nueva normalidad de la que tanto estamos escuchando hablar. También conoceremos algunos de los principios básicos y cómo aplicarlos a través de principios de la cultura japonesa. Una vez finalizada la charla, como siempre, abriremos un turno de preguntas en el que podréis enviarnos todas las curiosidades que tengáis sobre este encuentro. Recordad que si alguna de ellas se queda sin responder, le daremos una respuesta en nuestro canal de YouTube. Os animamos a que vayáis ya enviando todas vuestras preguntas. Tenéis un apartado de preguntas y respuestas donde podéis ir haciéndolo mientras que Belinda os ofrece la charla y posteriormente abriremos ese turno. Si estáis todos preparados, comenzamos. Buenas tardes a todos. Lo primero a agradeceros que estéis aquí con nosotros una tarde más. Soy Belinda Sánchez, pertenezco al Departamento de Tipo and Culture de Atosistemas. La primera de las charlas la dio mi compañero Juan sobre autoconocimiento. Esta que nos vamos a enfocar más en psicología positiva y la siguiente que la dará mi compañera Elena más enfocada al mundo laboral. Bien, psicología positiva. Psicología positiva en tiempos de incertidumbre. En esta charla vamos a ver cómo nos puede ayudar la psicología positiva en nuestro día a día, no solamente en estos tiempos que estamos viviendo. También vamos a hacer una fusión con varios de los principios de la cultura japonesa. Esta charla la voy a dividir en dos grandes partes. Una que va a ser más pequeñita e introductoria, sobre un poquito el origen de la psicología. Y ya la siguiente donde nos vamos a explayar más, que va a estar centrada en los elementos que explica el bienestar desde el punto de vista de la psicología positiva. Bien, vamos allá. Como veis, cultura japonesa y psicología positiva. Bien, para empezar a entender la psicología positiva, vayámonos un poquito hacia atrás. La psicología. Todos hemos escuchado en algún momento, ¿verdad?, hablar de psicología como estudio, como ciencia para muchos. O de forma popular cuando nos han dicho, tú tienes mucha psicología, ¿verdad? Bien, pues es lógico. Lleva entre nosotros muchísimos años. De hecho, anteriormente estaba centrada, ¿no? O pertenecía a la filosofía. Sin embargo, desde 1879, Winkielgund, que es cuando crea el primer laboratorio experimental, ahí se entiende que la psicología ya se separa totalmente, ¿no? Como la entendemos a día de hoy. O sea, ya lleva unos añitos con nosotros. Tenemos otro hito. La primera vez que se empieza a hablar de psicología positiva es cuando Abraham Maslow, que todos los conoceréis por su pirámide de necesidades o la pirámide de Maslow, la de autorreconocimiento, seguridad y autorización y demás. Aquí usa por primera vez el concepto de psicología positiva. Sin embargo, el problema que tiene es que no llega a desarrollarlo, sino que lo deja ahí un poquito en un segundo plano y no lo asocia con la psicología experimental. Por lo que finalmente se queda relegado hasta que ya casi en el tiempo que nos trae, que nos trae la mayor actualidad, es en 1999 cuando Martin Seligman acuña el término de psicología positiva y lo relaciona nuevamente con la psicología experimental. Aquí es cuando ya se le da totalmente reconocimiento y posteriormente se creará, de hecho, la Asociación Europea de Psicología Positiva. La psicología positiva se basa en cinco elementos clave que explican el bienestar. Pero claro, si tenemos en cuenta qué me puede aportar la psicología positiva o qué es la psicología, si pensamos que la psicología en cualquiera de sus ramas su objetivo es mejorar el bienestar, ya sea organizacional, educacional, del tipo que sea. ¿Qué me aporta este apellido de positiva? Bueno, pues nos aporta que a veces dentro de la psicología nos basamos más en patologías, en debilidades o en estrés, en ansiedad. Sin embargo, este apellido de positiva da un pasito más y lo que se centra es en las fortalezas. Proviene de una teoría humanista, una corriente humanista, entonces pone al ser humano en el foco. Las fortalezas que todos tenemos y cómo desarrollarlas en nuestro día a día. A continuación, vamos a ver estos cinco elementos que hemos comentado antes, que explican el bienestar, de forma un poquito más detallada. Lo podéis encontrar como PERMA en inglés o como PRISMA en español. Emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, propósito y logro. Vamos a ello. Positividad. En estos momentos, como en cualquier otro, siempre escuchamos que tenemos que ser positivos, que hay que afrontar la vida de forma positiva cuando nos ocurre algo de cualquier tipo. Positividad, positividad, positividad por todos lados. Y realmente tiene razón. Consistuye una realidad universal. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos de forma positiva, nuestra cognición, nuestro pensamiento, deriva también de una emoción positiva. Y esto da lugar a que la hormona, por ejemplo, del estrés, el cortisol, disminuya, o por ejemplo, que aumenta la inmunoglobina, que está asociada con nuestro sistema inmune. Por lo que es algo, como dice la palabra, súper positivo para cualquier momento de nuestra vida, no solamente ahora. Sin embargo, cuando al revés, una cognición, un pensamiento negativo, una emoción negativa, como todos lo hemos experimentado, nos aumenta la frecuencia cardíaca, tensión muscular, hay una disfunción a nivel de neurotransmisores, el cortisol aumenta, el estrés, por lo que se produce una serie de efectos que tienen en nosotros, que son pura biología, es un impacto puramente biológico, fisiológico. Por lo que, por supuesto, la positividad, sí, siempre, siempre que podamos. Bien, ahora mismo es difícil, ¿no? Ahora mismo estamos envueltos en unas circunstancias donde lo que recibimos realmente son inputs, bueno, pues, de temas tan importantes y tan sensibles como la salud, de fallecimientos, enfermos y demás, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué podemos hacer para mejorarla, no? ¿Qué podemos hacer para fomentar esa positividad incluso en los peores momentos? Aceptar y permitir. Aceptar que tenemos emociones negativas y que las vamos a seguir teniendo ahora siempre, porque forman parte de un continuo, no hay una emoción positiva sin una negativa. De hecho, es irreal, ¿no? Que alguien nos diga, yo es que siempre estoy bien, siempre soy feliz, es prácticamente, o es realmente imposible. ¿Por qué? Porque somos personas y como personas que somos, tenemos empatía. Por lo que si a lo mejor tú puedes estar muy bien, pero un familiar, un amigo, o las noticias que estamos viendo en el mundo se están pasando tantas calamidades, es lógico tener estas emociones negativas. O sea, es un índice más de que somos personas, de que sentimos empatía. Permitir, debemos permitirlas, por supuesto. Permitir tener estos momentos, ¿no? En los que a lo mejor no nos apetece hacer las 20.000 actividades que nos ofrece, ¿no? El mundo web, por ejemplo, la televisión y demás, o todos los recursos que hay veces que sentimos, ¿no? Con un poco la obligación del hay, ¿no? El debo, el tengo que hacer durante este confinamiento millones de actividades. Pues realmente no. Sin embargo, lo que sí es no quedarnos en ellas. Si tenemos emociones negativas, habrá que llegar un momento en el que tengamos que parar. Y esto viene a colación de la detención del pensamiento. La detención del pensamiento es una técnica muy básica, muy popular, de hecho, dentro de la psicología, que se basa en precisamente el stop, el para, cualquier palabra que nos haga parar e ir a otra actividad. ¿A qué otra actividad iremos? A cualquier otra actividad, a ser posible, que centre nuestro foco de atención lo máximo posible. Luego, posteriormente, en otras diapositivas, veremos qué tipo de actividades podríamos hacer. Un ejemplo de ellas. Reconocimiento. Reconocer nuestros logros ahora, en la situación que estamos y anteriormente. Esto nos sirve muchas veces para quitarnos la inseguridad, ¿no? Hay veces que, bueno, la concentración. A día de hoy, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos teniendo problemas de concentración, por la sobreestimulación, por todas las circunstancias. Es lógico. Acordémonos de cuando no estábamos así, de cuando no estábamos viviendo esto. Y de todo lo que hemos ido consiguiendo, igual ahora mismo. Todos estamos en esta misma situación porque es una realidad mundial, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nos podemos poner pequeños logros en el móvil, por ejemplo, que nos recuerden, ¿no? Frases que para nosotros sean inspiradoras. Y al final del día, poner un conseguido. En el caso de que esto no se produzca, no pasa nada porque mañana nos volveremos a levantar y lo volveremos a intentar. ¿Qué tiene esto de positivo? Que conforme vayamos viendo los días, al final se va generando un hábito, conforme más días vayan pasando. Y veremos todo lo que hemos conseguido. Más cositas. Senternos lo mejor posible. Por supuesto, ahora y siempre. Se habla mucho, ¿no? Del look que llevamos en estos tiempos. De hecho, varias cadenas de ropa han establecido su propia línea de stay home. Plan, pues, para estar bonito, ¿no? Por así decirlo, pero estando en casa. Hay quien usa el icono, ¿no? Que se ha convertido en la sudadera. O quien usa el pijama. Bien, yo aquí lo que diría es pijama, zapatillas, ¿no? Porque al final ya uno no distingue, ¿no? De su espacio personal del profesional. Sin embargo, la forma de vestir, lo que cada uno mejor se sienta. Porque al final, como te sientes tú, lo vas a reflejar. Aquí quería exponeros o compartir con vosotros un ejemplo. Hace poquito, en una videoconferencia de trabajo, estábamos todos y, de hecho, bueno, pues uno de los temas es cómo íbamos, ¿no? Que es el pelo, la ropa y tal. Bien, pues hay una compañera, una compi, que siempre ella va con los labios pintados de rojo a la OFI. Y los llevaba y decía ella, uy, yo aquí con los labios pintados y tal. Perfecto. O sea, está genial. Porque si ella se siente bien así, lo va a transmitir. Y va a tener más seguridad. De hecho, también puede crear un precedente. Ahora mismo, que a lo mejor la tendencia es ir a una mejilla menos arreglado, que ella vaya así, puede perfectamente crear una escuela, ¿no? Y servirnos a otros para que también lo hagamos. Pues igual, en el caso de los chicos, una camisa, una camiseta, que a lo mejor digas, uy, ¿esto es más para salir? ¿Por qué no? ¿Por qué no llevarlo para estos días, no? Si tú te estás viendo mejor. Vamos a pasar ahora a relaciones positivas. Yo, Cindy, creo que esto es de lo que más cobra si cabe sentido a día de hoy. Estamos viendo que de esta situación no vamos a salir sin la colaboración de los demás, sin la responsabilidad de los unos con los otros. Entonces, la sociedad, los otros forman un papel fundamental. Aquí, quiero destacar que es importantísimo, como hemos escuchado en innumerables ocasiones, en no quedarnos aislados. Ya sea en cualquier artículo o en cualquier programa, ¿no? Siempre nos dicen, no os quedéis aislados, mantener las relaciones con los demás. Así es. Así es porque al final, incluso en la conversación más básica, siempre o nos aportan o aportamos. Ya sea recomendar una película, una serie, un libro. Hay veces que uno piensa, si no me ha pasado nada en el día, ¿no? ¿Qué voy a contar? Siempre tienes algo que contar y que aportar. Porque la otra persona que te está escuchando, está viviendo y viviendo, efectivamente, vidas distintas a la suya. Por lo que le sirve para relativizar. Hay veces que uno centra su atención mucho en uno mismo y al final se convierte, se puede convertir en verdades absolutas. Imaginaros si nos encontramos mal, ¿no? Todo lo que esto puede desencadenar. Pues igualmente. Aquí hay una técnica también muy conocida en psicología, que es la técnica del vecino del balcón. Esto quiere decir que, a ver cómo nosotros veríamos, imaginaros un problema, si en lugar de estar enfocados en él, nos alejamos. Y en vez de ser nosotros, es un vecino quien lo está viendo. Eso también se denomina, o viene a colación con la técnica de la visualización, ¿no? Coger esa perspectiva, que no tengamos esa lupa o ese foco ahí puesto. Okinawa. Okinawa como ejemplo de sociedad colaborativa. Okinawa es una de las 6.000 islas que tiene, más de 6.000, perdón, islas que tiene Japón. Es conocida allí. Y también en el resto del mundo, por ser una de las más longevas, allí el tema de la sociedad lo tienen muy bien instaurado. Para ellos, conforma un compromiso, el estar el otro bien y yo bien. Así son, entre otras, además imaginaros que es que son personas, muchas de ellas centenarias, que habrán perdido ya familiares, amigos, pero siempre van a tener a alguien. Allí celebran los cumpleaños todos juntos. Cuando hay cualquier tipo de problema, también están juntos. O sea, es volver un poquito, ¿no?, a lo que conocíamos antaño como la colaboración que había en los pueblos. Creo que ahora más que nunca es un sentimiento que necesitamos. Compromiso, aquí y ahora. Compromiso implica pasión. Implica pasión y focalizar. Como hablábamos anteriormente, con estas dificultades que podemos tener en la parte de la concentración, podríamos hacer ciertas actividades que fomentaran esta concentración. Aquí os he puesto algunas, pero hay otras muchas. Hay muchísimos recursos. Los mandalas, por ejemplo, sabéis que son dibujos muy laboriosos, muy bonitos, donde hay que colorear, ¿no?, salirse de las líneas y demás. Bien, pues hay gente que les sirve. Pero hay otras personas que no mucho. ¿Por qué? Porque si ya de por sí estás nervioso, estos dibujos tan laboriosos, al final te pueden producir una sobreestimulación. Y hay personas que incluso dicen, es que me siento más ansiosa. Podría pasar. Bueno, pues tenemos más recursos. Origamis. Origami mucha gente también lo asocia con papiroflexia. De hecho, hay veces que uno dice, es papiroflexia, para no dar toda la explicación. Pero realmente el origami es un ritual japonés. Aquí es muy importante las medidas. Aquí no vamos a poder estar viendo la tele y hacer un origami. Lo podéis encontrar para poder hacerlo papel tipo origami, que venden en numerosos sitios. Pero también papel de regalo, que sea de este tipo más de papel, que no esté plastificado. O cualquier otro papel que no sea folio, incluso de libreta, nos podría servir. Mientras que sea de forma, que sea una cuadrícula perfectamente hecha, porque si no, las medidas no nos van a cuadrar. Yo os animaría a hacer las grullas, porque si habéis estado en Japón, o si vais a ir en algún momento, veréis que las encontráis en todas partes. Estos origamis de grulla dan buena suerte. Ellos creen que dan buena suerte. Y te lo regalan en el metro, en el tren, en las habitaciones de hotel, lo puedes encontrar. Aparte de ser muy bonito estéticamente, yo creo que el hecho de, al final, algo que tú has visto, que te ha parecido bonito, poder construirlo tú, también es un descubrimiento más y también te lo reconoces. Así que yo os animo, por supuesto, a hacer estos origamis. Meditación, Mindfulness. Aquí muchas veces se equipara, ¿no? Meditación, Mindfulness, pero no es lo mismo. Mindfulness es un todo. Proviene de los budistas y aquí está englobado la meditación, la respiración consciente, el yoga. O sea, es más un estilo de vida. Entonces, como vemos, Mindfulness englobaría meditación. Ahora muchos de nosotros, me incluyo, hemos empezado con todo esto, a meditar. Y cuesta mucho, es bastante complicado el que no se te vengan pensamientos de todo tipo, ¿no? Bien, a veces puede ser frustrante, pero no pasa nada. Se sigue y se sigue, porque realmente hay muchos recursos de meditación diada donde podemos hacerlo. Pero si ahora no es el momento o no nos apetece y demás, tenemos la respiración. La respiración consciente al final es algo que muchas veces se nos olvida. Igualmente es algo fisiológico y biológico, que si respiramos de forma más tranquila, respirando y estirando, nos vamos a relajar. Así que, a respirar, que hay veces que con el agobio, el día a día, es que se nos olvida. La técnica japonesa para liberar el estrés. Mirad, esta técnica es súper fácil. Cogemos la mano, estaría asociada también a la técnica de construcción de Jacobson, que se conoce en psicología, ¿no? De contraer los músculos y luego relajarlos. Aquí lo que haríamos es que cada uno de los dedos con la otra mano los apretaríamos durante un minuto, ¿de acuerdo? Así, luego sentiríamos esa relajación. Hay personas que lo hacen también durante dos minutos cada uno de los dedos, ya dependiendo del tiempo que tengamos. Pero veréis que poquito a poco sí que es efectivo y además es curioso porque es que estás centrado en lo que estás haciendo. La barriga está al 80%, proviene otra vez, una vez más, de Okinawa, ¿no? De cómo ellos son conscientes de lo que comen y cómo comen. Aquí lo hacen para disminuir el envejecimiento celular y porque entienden que cuando comemos de más esto produce un sobresfuerzo, ¿no? en nuestro cuerpo. Por lo que ellos intentan que su forma de comer sea causada y consciente de lo que están comiendo. Significado, Ikigai. Bien, aquí cobra muchísimo sentido porque en psicología positiva es significado y tenemos una palabra en japonés que es que es exactamente, no es un homólogo, que es el Ikigai. Ikigai significa Ikigai de vida, Ikigai de uso, de significado. A veces nos puede resultar complicado encontrar nuestro Ikigai y nuestro significado en la vida. Puede que ya lo hayamos encontrado enhorabuena porque a veces es complicado, ¿no? Te pones papel y lápiz, voy a reflexionar sobre mí, voy a ver qué pinto yo en el mundo y es difícil. Por supuesto, otras veces te puede llegar por inspiración, ¿no? Pero aquí lo que buscan es hacer un ejercicio de reflexión, no tanto de llegar a encontrarlo, pero sí con tres preguntas clave, ¿qué espera el mundo de mí? ¿cuáles son mis pasiones? Y otra que está más enfocada a nuestras fortalezas, algo intrínseco, ¿no? Con estas tres preguntas, el centro, lo que estaría hundiendo estos tres puntos, este sería nuestro Ikigai. Hay personas que lo asocian con el trabajo y otras que no. Hay muchísimos también recursos donde podéis, si os interesa esta temática, verlo. Está el libro que lleva su nombre, de hecho se llama Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles. Héctor García de hecho tiene un blog, por si os interesa y demás, lo podéis ver en Twitter, Instagram y demás, que se denomina Ikigai. Y ahí además de dar, bueno, pasitos, ¿no? para encontrar este Ikigai, tiene frases muy reflexivas y luego también pone la verdad que fotos maravillosas, ¿no? De Japón, de la naturaleza y demás, o sea que todo lo que sea bonito nos va a impactar de forma positiva. También está el sistema Hanasaki, por ejemplo, de Marcos Cartagena que te establece una guía de trabajo para encontrar tu Ikigai, o sea que recursos hay muchísimos, pero ya os digo que esto sería un debate súper largo, ¿no? y ya por último metas alcanzadas y mañana ¿qué, no? Pues parece que mañana vamos a seguir viviendo la incertidumbre, no sabemos si vamos a sufrir más confinamientos o qué nos deparará. Volvemos otra vez a lo que somos capaces de hacer dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Lo que está bajo nuestro control, lo que está bajo nuestro control, lo que influimos, por ejemplo, es nuestro hogar, nuestra casa, que a lo mejor por otras circunstancias no le hemos dado la importancia que tenía o porque simplemente era para dormir y poquito más, ¿no? Si vamos a tener que estar nuevamente confinados y demás, a lo mejor es un buen momento para el orden, para que todo esté lo más ordenado posible. El desorden, de hecho, desde la psicología ambiental se ha estudiado y se han hecho varios experimentos y está contrastado. El desorden es un estresor ambiental, por lo que sería muy importante tener aún más si cabe orden. La naturaleza, hacer posible plantas, naturales, magnífico, pero si no es posible de plástico o flores de colores, o sea, todo aquello que nos dé alegría, ¿no? Y somos seres visuales. Luego el deporte, el deporte es fundamental, ya no solamente estamos hablando de la parte estética, sino como seres que somos un todo, lo necesitamos, necesitamos movernos, ¿no? Dependiendo también de nuestras posibilidades, tenemos muchísimos recursos y nuestro espacio, ya sea con alguna máquina o sin ella, pero no dejarlo de lado. Y luego no me gustaría acabar sin hablar de dos conceptos que me gustan muchísimo, que son el Daruma de Kintsugi. Daruma es un mito, ves aquí, que es el muñequito este rojo. La explicación de Daruma para que veáis estéticamente lo que significa, como veis, no tiene pupilas. El objetivo del programa de no tener pupilas es porque Daruma significa nuestros objetivos, nuestros objetivos por alcanzar. Cuando lo tengamos, dibujaremos esa pupila. Podemos tener tantos Darumas como queramos, si ya tienen sus dos pupilas dibujadas, más Darumas. Al final es como lo que comentábamos del móvil, es una forma de recordarnos que tenemos objetivos por alcanzar. Está simbolizado también, si veis, alrededor del ojo está la grulla y en la parte de abajo la tortuga por la importancia que tiene la naturaleza en el ser humano. Y es un símbolo de superación y resiliencia, de la capacidad que tenemos para cada vez que nos caigamos volvernos a levantar. Por eso también, como veis, tiene esta formita, para volverse a quedar de pie. Y por último, Kintsugi. Kintsugi es una técnica japonesa que lo que hace es que cuando algo se rompe de cerámica, por ejemplo, ellos en vez de tirarlo, lo que hacen es que lo rellenan de papel de oro, platino y demás con el objetivo de acordarnos siempre de que todos tenemos grietas. Como los seres humanos, todos hemos pasado en mayor o menor medida por diferentes problemas o tragedias. Quiero recordarnos el valor que tenemos, el valor como personas donde tenemos que valorarnos a nosotros mismos y cuidarnos. Aquí entra también el otro, cuidar a los demás, a la naturaleza, por supuesto, a los animales. Ahora más que nunca debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, por último, agradeceros nuevamente vuestra asistencia, muchísimas gracias, espero que alguna cosita, bueno, pues se hayamos recordado y si ha habido alguna cosita nueva que habéis podido aprender, pues nada, yo súper feliz y nada, os animo muchísimo a ver más de esta cultura japonesa que la verdad es apasionante, al igual que de la psicología positiva. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, arigato. Pues muchísimas gracias, Belinda, esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de ayuda. Vamos a comenzar ya con este turno de preguntas que decíamos que podéis ir enviándonos. Antes de nada, también recordaros que os vamos a enviar una encuesta de satisfacción a la que ya podéis ir respondiendo y nos ayudarán mucho todas vuestras respuestas para poder mejorar, para poder ir surgiendo nuevos temas, etcétera, etcétera. Comenzamos ya este turno de preguntas. Belinda, te dan las gracias por esta charla, en general están muy contentos. Nos decían que cuál es la tercera pregunta del Ikigai. Vale, una de ellas sería cuáles son mis fortalezas, otra cuáles son mis pasiones y otra lo que espera el mundo de mí. O sea, al final sería una conjunción. El Ikigai estaría en el centro y en los otros lados como si fuera de hecho una flor estarían los tres pétalos entonces esas serían las tres preguntas clave para encontrar el Ikigai. Seguimos abriendo este turno de preguntas. Yo creo que el tema del Ikigai es de los que más ha estado interesando porque nos están llegando bastantes comentarios al respecto, comentarios de agradecimiento. Nos dicen también, nos pregunta Félix Bragado que si conoces alguna web donde se indica cómo hacer origami pero con los más pequeños, con niños. Sí, de hecho, ¿te lo paso a ti Marta y tú se lo puedes pasar a él o...? Perfecto, sí. En principio, cuando enviemos la charla podemos también incluirla por si hay que seguramente habrá más personas interesadas. Así que, perfecto, enviamos estas direcciones para que puedan hacer origami con los más pequeños. Más preguntas, ¿alguien más se anima y nos quiere enviar alguna curiosidad sobre el tema de la cultura japonesa, la psicología positiva? Estamos abiertos a todo lo que podáis. Belinda está encantada de responderos. Mira, nos comenta Yolanda Moreno que si puede repetir cómo se llamaba el autor del Yamasaki. El sistema Yamasaki. Se denomina Marcos Cartagena. Marcos Cartagena, perfecto. Mira, Miguel Ángel Giraldo nos dice que en estos tiempos que corren se vive a toda velocidad y que, ¿cómo recomendarías empezar a controlar el estrés mientras, por ejemplo, estamos comiendo? Porque nos dice que a él personalmente le resulta bastante complicado sin darse cuenta. Desaparece la comida en el plato sin tener ningún tipo de conciencia de que se la ha comido ya. Claro, totalmente. Por esto es lo que allí en Okinawa están tan centrados. No buscan precisamente Miguel Ángel la quile de la hora, ¿no? Son conscientes. Buscan, de hecho, comer más despacio por lo que comentábamos antes, ¿no? Para que la señal llegue más rápido a nuestro cerebro y, de hecho, ser muy consciente de lo que están comiendo. Allí, por ejemplo, lo que dicen es que cuando uno está comiendo, viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa, al final no estás, de hecho, ni siquiera disfrutando muchas veces de los sabores, ¿no? Lo que se busca es precisamente el que uno esté, cada vez que está haciendo alguna actividad, centrarse precisamente en esa actividad. Feliz, de nuevo, nos pregunta que cómo logramos ser más resilientes. Buena pregunta. ¿Cómo logramos ser más resilientes? Yo creo que para poder ser más resilientes tenemos que echar un poquito la vista atrás, como hablábamos antes, ver todo lo que hemos conseguido y ver cómo estamos en el momento actual. Creo que también es muy importante el hecho de valorarnos y no estar siempre exigiéndonos, ¿no? Muchas veces tenemos como unas normas para los demás y otras con nosotros, ¿no? Tenemos unos niveles de exigencia de que tengo que, tengo que, tengo continuamente de demostrar a mí y a los demás ciertas cosas, ¿no? Esto al final nos produce una ansiedad y una preocupación constante que efectivamente nos puede afectar en esto de volvernos a levantar, ¿no? En ser al final allí en Japón sería como un bambú, ¿no? El hecho de que puedas ser flexible ante lo que te pueda pasar, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales sería valorarnos muchísimo ante cualquier circunstancia y, bueno, y reforzarnos, ¿no? Martín González, además de darte las gracias, nos pregunta si se te ocurre alguna referencia de este impacto positivo en actividades de unión familiar. Vale, de unión familiar, sí, en la parte del impacto positivo, de hecho, yo te animaría Martín, ¿no? Ha sido... Martín. Vale, Instituto de Psicología Positiva Europea, ahí tienes muchísimas entradas donde se especifica cada uno de estos puntos que hemos visto muy bien detallado, ¿no? De la parte de PERMA. Y luego también te recomendaría muchísimo las charlas TED que da Martin Seligman, porque ahí, de hecho, es que, mira, además, súper bien lo que ha preguntado Martín, uno de los primeros, sí, porque uno de los primeros pasos que a Martin Seligman le sirvió para hablar de estos principios fue un tema que le ocurrió con uno de sus hijos pequeños, de hecho, tiene un libro que recibe su nombre, que es Optimistic Child, que habla precisamente de un acontecimiento donde el niño como que se frustró, el padre le gritó y al final fue el niño el que le dijo ¿por qué me gritas ante algo que a lo mejor yo no he podido controlar de otra manera cuando se supone que tú eres el adulto, ¿no? Entonces, yo creo que te vendría súper bien de ver más temas relacionados con esto porque vas a ver multitud de ejemplos donde te podría ayudar, ya sea si tienes peques o en pareja y demás. Elena Rodríguez nos da las gracias, dice que para el día a día del confinamiento viene muy bien, así que, bueno, gracias a ti por estar con nosotros y Yolanda Moreno te hace una pregunta muy concreta, les dice que si se te ocurre alguna técnica eficaz de estar en el aquí y en el ahora porque su pensamiento siempre está viajando y siempre tiene la cabeza ocupada y le cuesta ese punto. Totalmente, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Yolanda, o sea, nos pasa muchísimo más ahora en cualquier momento porque muchas veces más que vivir el presente estamos pensando más en el futuro, ¿no? Muchas veces uno está haciendo algo y está diciendo bueno, ¿y qué haré mañana? y qué haré luego en vez de decir oye, párate, ¿no? Que estás ahora. Por eso es muy importante, Yolanda, cualquier actividad que te pueda servir para focalizar la atención porque al final si estás haciendo una cosa, viendo la tele, escuchando algo, te va a volver a derivar a otros pensamientos, tendrías que buscar algo que a ti te gustara. Yo, por ejemplo, el tema de los origamis ahí encuentro muchísima paz, relajación y me lleva al momento actual porque al final los pensamientos que tengo, no puedo, no puedo tener más pensamientos más allá de hacerlo porque al final para poder hacer un origami bien hecho las formas son muy importantes, las medidas, entonces yo te diría cualquier actividad que para ti supusiera un foco y sería un tiempo realmente para ti, o sea, sería un tiempo para reconocerte a ti misma en el momento actual, ¿no? Víctor Hernández nos comenta que si le puede recomendar alguna meditación para hacer en cualquier lugar, en cualquier situación porque dice que es muy nervioso y que la meditación que suele hacer le requiere estar tumbado o en algún lugar tranquilo y ahora en casa no tiene ese problema pero cuando salgamos y cuando volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, algún tipo de meditación. Sí, mira, está la de ese, yo uso por ejemplo la aplicación de Serenity que es una aplicación de móvil, es totalmente gratuita y es una meditación guiada, va por pasitos y realmente no son más de 10 minutos. Ahí, ¿qué tiene de bueno además? Bueno, es en inglés pero hay otras también en español. La parte que tiene muy positiva es que empieza también con un agradecimiento, ¿no? Cuando uno al final agradece a otras personas o agradece lo que tiene, te da también como instale de positivismo o incluso cuando a lo mejor has tenido alguna rencilla o algún problemilla con alguien, el hecho de decir oye, tengo a esta persona conmigo también te produce esa positividad. Yo te diría que esa aplicación a mí por ejemplo me sirve bastante y también le diría que la parte de respiración consciente porque es algo igualmente, es un tema fisiológico que cuando respiramos de forma tranquila nos relajamos. Entonces, para no empezar y que no te frustres a lo mejor intentando oye, voy a meditar, que no se me venga ningún pensamiento, yo creo que eso es casi imposible, tienes que llegar a un nivel muy alto. Pero este tipo de cositas te llevaría un poco tiempo o por ejemplo la técnica de la mano yo la he usado, llevo ya un tiempecillo con ella y te lleva eso, te lleva 5 minutos, 10, igualmente, es que es algo fisiológico, cuando algo se contrae y luego se relaja. Igualmente, yo creo que también te podría venir bien. Jessica Iglesias nos comenta que si el estrés y las preocupaciones te impiden dormirte a pesar del cansancio, ¿qué técnica de relajación recomendarías? ¿Alguna en particular? Vale, es de lo más complicado, o sea, realmente cuando nos llegan, porque al final con el día a día pues estás más ocupado, Jessica y demás y el momento de dormir, el momento de dormir muchas veces, bueno, pues se te viene todo porque es cuando tienes esa relajación. Aquí igualmente el tema de respiración, meditación, es lo que mejor viene o parar, parar los temas y escribirlos, también viene muy bien, eso se denomina escritura expresiva, ¿no? Cuando te preocupa algo lo puedes escribir porque además así lo objetivizas, ¿no? Y ver si en ese momento lo puedes resolver o a lo mejor no es el momento, ¿no? Pueden ser así técnicas que te podrían venir bien para quitar un poco esa rumiación, aún así es complicado y ahora mismo los problemas que se pueden tener de insomnio y demás o en cualquier otro momento cuando nos pase algo suele ser muy habitual. Aquí sí que se puede seguir también el tema de, por ejemplo, medidas de higiene del sueño, ¿no? Cuando llevamos ya mucho tiempo dando vueltas en la cama lo mejor es irse a otra habitación, relajarse, ver la tele, leer cualquier cosa porque al final te pones más nervioso, ¿no? Estando en la cama, veo la hora, que no me duermo, entonces al final cualquiera de estas técnicas sí que te podría ayudar. Un comentario que nos llega de Jackie Ortega nos dice que Elogio de las Hombres es un libro maravilloso y muy divertido de reflexiones sobre estética y cultura japonesa. Ahí también hay una reflexión muy chula sobre la importancia de la naturaleza en nuestro estado anímico. Bueno, pues nos propone que ese libro como consejo y que agradece también la charla, dice que le ha gustado mucho y se ha sentido bastante identificada. Muchas gracias. Un espectador anónimo nos pregunta si puedes volver a explicar la técnica de la mano. Sí, por supuesto, la técnica de la mano también tiene un significado porque ellos establecen que cada uno de nuestros dedos tiene una emoción, ya sea el miedo, la inseguridad, las preocupaciones, entonces lo que harías es que cogerías la mano y con la otra apretarías cada dedo durante un minuto. Hay personas que lo realizan dos minutos pero realmente la mayoría de la gente lo hace un minuto y al final está muy asociada con otra técnica de psicología que es la técnica de relajación de Jacobson de lo que comentábamos antes. Cuando algo se contrae y luego se relaja igualmente a nivel biológico nos produce esta relajación. Miguel Ángel Navas te pide como una medida rápida para controlar nuestro comportamiento cuando nos estamos frustrando o nos estamos enfadando. Bien, pues mira, esto leí yo el otro día un post de, bueno, no sé si la conoces, Miguel, se llama El link y la puedes encontrar como Soy Patri y venía con la afición donde ella pone pues muchas entradas muy cortitas pero yo creo que impactan y muy positivamente. Acerca de esto, por ejemplo, que tú dices, de la parte de reaccionar o responder. Y ella daba ahí unos tips de la diferenciación y aquí volvemos otra vez a lo mismo, a reflexionar un poquito. Hay muchas veces que nos pasa cualquier cosa y actuamos más bien por impulso que realmente porque es lo que queramos responder. Entonces aquí es otra vez buscar la reflexión y buscar ahí otra vez la calma para esa frustración. También ahí, Miguel, yo te diría esa frustración ver un poco de dónde viene, si viene algo que tú puedes controlar o algo que es totalmente incontrolable para ti, ¿no? Y otra vez, permitirte, permitirte que por supuesto tengas, que puedas sentir frustración, todos la sentimos en muchísimos aspectos de nuestra vida y ver si ahí tú puedes hacer algo o no. Juan Martínez, que fue nuestro protagonista la semana pasada, dice que Víctor Frank en su libro El hombre en búsqueda de sentido dice que cuando tenemos un propósito puede ayudarnos para tener mayor resiliencia. ¿Qué opinas acerca de esto? Por supuesto, cuando tú tienes un objetivo y un propósito al final es como el IKIGAI, el IKIGAI es tu significado en la vida. Tú tienes un objetivo que está por encima realmente de todo y esto te va a hacer que al final tus conductas estén asociadas también a ello, ¿no? Decía por ejemplo en el libro del método Hanzaki o el de IKIGAI y demás, para un arquitecto podría ser, bueno, pues construir casas que fueran sostenibles con el medio ambiente y demás. Ahí lo tiene asociado la profesión, pero puede que tampoco. O sea, al final es por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona vegetariana. Pues el vegetarianismo no es solo, no como carne, ¿no? Ahí va también asociado a una serie de valores. Pues no uso productos que sean cuerpo y frío, tengo, se entiende, ¿no? Que tengo un mayor respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, los animales. Entonces, todo esto, efectivamente, como dice Juan, sería un valor único y después estarían nuestras conductas y nuestras cogniciones, nuestros pensamientos, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Belinda. A vosotros, por supuesto, a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias, de verdad. Me he sentido muy, muy acompañada y nuevamente, igual, gracias y que estéis todo lo mejor posible. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado esta tarde y antes de despedirnos, queremos invitaros a que os unéis la próxima semana a nuestra tercera charla. En esta ocasión será nuestra responsable de selección, Elena Cantero, la que nos va a hablar de cómo afrontar la búsqueda de empleo durante el confinamiento. Os invitamos a todos a que participéis, os estaremos esperando. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.